Museo Histórico y Centro Cultural Plasilla presenta Recuerdos de Juventud Escrito por Eduardo Valenzuela Cáceres en la voz de Néstor Carvajal Ollarse Una historia sobre la juventud de los años 60 en la localidad de Plasilla de Peñuelas A través de tres podcasts te iremos contando estos recuerdos de juventud que te harán imaginar cómo era nuestra localidad hace más de 50 años atrás Un viaje por la memoria y la historia A continuación te presentamos el primer capítulo de Recuerdos de Juventud Esperamos que lo disfrutes Son muy pocas las veces que uno puede tener la oportunidad de sentarse a conversar con todos los amigos de la juventud Algunos siguen viviendo en la misma localidad Pero otros se han ido lejos Y a veces lo único que nos queda es ocupar la tecnología Encontrarnos por el chat y escribir Escribir y escribir Y ponernos al día de las últimas novedades que tenemos Con un amigo muy querido Decidimos llevar al papel las anécdotas de nuestra juventud Cosas que recordamos Eventos Fiestas Paseos Hay cosas claro que uno ya ni se acuerda Pero lo importante Será siempre Reírnos de esos días que éramos jóvenes Reírnos de las cosas buenas Pero también de las cosas malas Muchos de nuestros amigos se han ido Otros se han alejado Y otros de repente aparecen Lo bueno de todo esto Es que aún perdura una amistad de más de 50 años Y sabemos también que cuando uno de nosotros Se vaya en forma definitiva Lo vamos a echar de menos Porque no es fácil olvidar un amigo que fue parte de uno No es fácil olvidar un amigo que vivió ligado a una juventud humilde Corría el año 1956 Y por problemas familiares Llegamos a nuestro nuevo hogar Que era nada menos que el retén placilla Pues mi padre Era el jefe de esa institución en esos días Éramos pequeños No conocíamos a nadie Siempre tuvimos grandes temores de vivir en un pueblo que no conocíamos Un pueblo que a las 7 de la tarde Prácticamente no se veían personas en la calle Todo el centro del pueblo Era desde la calle central hasta la calle sauce Donde estaba la compañía de teléfonos El almacén de don Raúl de la Perla La carnicería La panadería El almacén de don Gustavo Aldunate Y en ese tiempo El almacén colo-colo de don Manuel Caris Que el mismo día que llegamos Sufrió de un asalto Como asimismo También hubo un crimen en la calle central Donde cuentan que un hijo Mató a su propio padre Esa historia Más adelante Nos traería algunos problemas de miedo A los pequeños Solo por pasar por el frente de esa casa Viajaba diariamente Muy temprano a Valparaíso A cumplir con mis deberes escolares Y volvía alrededor de las 4 de la tarde En los Pullman Bus de la época Las Andes Mar Bus Y por cosas del destino Me dejaban en la curva Frente a la actual sede Del Club Deportivo Plasilla Donde un grupo de muchachos Tenían una pequeña cancha Con más piedras que tierra Pero en fin Cancha para nosotros Un día cualquiera Mirando como jugaban Y por la atracción que me generaba el fútbol Fui invitado a participar Pero todo Resultó ser como aquella propaganda De unos pollos Que salían ante en televisión Me dijeron El nuevo Se va al arco Pero que se le va a hacer Por lo menos ya estaba haciendo amistad Y así pasó el tiempo Y los días se sucedían de igual forma Llegaba al pueblo Y la pichanga Esperándome Esperándome Prácticamente Prácticamente ya todos Éramos amigos Fue pasando el tiempo Y fui integrado Al infantil del club Y con ello Los paseos Organizados Por mi viejo Y querido Don Rola Que aún no sé Que aún no sé De dónde adquiría De participar Una de las anécdotas Habíamos para conversar Para compartir Además de ir normalmente A jugar también Por un club De la asociación O'Higgins Algo que nos trajo Más de algún problema Con el club La rutina Era juntarnos En la tarde En la cancha De placilla Hoy Conocidos Como terrenos De cambiazo Y jugar La pichanga De la tarde Para después Salir a caminar Y conversar Cosas irrelevantes En ese momento Nuestras familias No contaban Con la tecnología Presente ahora No había televisión Internet Normalmente Recordábamos El partido Del domingo anterior Caminábamos O simplemente Nos reíamos De cualquier cosa Muchas veces Nos juntábamos En un restaurante Que se llamaba La Quinta Que estaba En calle Retén Con camino antiguo Entre todos Hacíamos el dinero Suficiente Para comprar Una Coca-Cola De un litro Y con eso Durábamos Un par de horas Con el paso Del tiempo Fueron cambiando También nuestros hábitos Pues más adultos Ya nos preocupábamos De nuestras parejas Y desgraciadamente Los estudios Fueron quedando De lado Simplemente Porque no íbamos Al colegio La cimarra Era pan De cada día Junto a las que Eran en ese tiempo Nuestras pololas Fracasamos Totalmente En nuestros estudios Pero teníamos Un amor generalizado Nos gustaba Jugar a la pelota Y esto nos ayudó A tener un grupo De personas Muy Pero muy Amigos Y de esos Queridos cabros Empiezan Las convivencias Más bonitas Que pasamos En aquellos años Malones Fiestas Y los imborrables Reinados Del club Éramos Amigos Inseparables Incluso Sin querer Nos vestíamos Con pantalón negro Y camisa blanca Parecíamos Integrantes De un conjunto Musical No había Mucha comunicación Así que teníamos Nuestro propio Llamado musical Que sólo nosotros Entendíamos Casa por casa Se silbaba Y salíamos Inmediatamente Para saber De quién Se trataba Caminábamos Por la calle Saludando A los que Se nos cruzaban Conversábamos O simplemente Ideábamos Si un día De esos Iríamos Al salto Del agua O a la alcantarilla Alta Al tranque De la luz A las cenizas O al lago Peñuelas A pescar Los ricos Pejerreyes Pero los viajes Eran con bastante Pan Cebolla Atún Tomates Bebidas Y dulces Con el tiempo La verdad Que fueron Bebidas Alcohólicas Pero lo pasábamos Muy bien Con el favor De Dios ¡Suscríbete al canal!